Mirándote a los ojos Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, porque era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Está para vivirla, espero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Pa' que seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la sudando Lelo, lelo, la guayando Lelo, lelo, la perreando Lelo, lelo, la vacilando Lelo, lelo, la sudando Lelo, lelo, la fallando Lelo, lelo, la perreando Lelo, lelo, la vacilando I just heard you find the one you been looking You been looking for I wish I would have known there wasn't me Seven after all this time I still wonder why you can't move on Just the way you did so silly I don't wanna know I don't wanna know I'm gonna dress your way tonight I was holding to you so tight You may have did before I overdosed You have known your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we soon do We don't love anymore What was so long before Oh, we don't talk anymore Like we soon do Y una tardecer pintó de cambas el cielo Caminé en la playa de Momochi y me anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigatou gozaimasu Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' bailar contigo En el mar las gaviotas Con tu miel en mi abrigo Quiero Vivir bachata en Fukuoka La bachata en Fukuoka La bachata en Fukuoka La bachata en Fukuoka Quiero La bachata en Fukuoka